Eh, oh, chavales, jajaja, que no, eh, vamos a ver este video, pues, no, ya das cringe por tu propia cuenta, no es necesario, que dices, Bruno, Bruno, te baneo, hoy te baneo, panita, vamos a ver este video, pues, eh, a ver que tal está el de los, el tuyo es, hola, danoninos, hola, danoninos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal, uy, pues, imaginas, que no, que no, que no, gente, que yo no grabo estas cosas, que me doy cringe, me doy cringe, cringe, vamos a ver este video de los, videos de los fichajes de Ibai, que me están diciendo que está muy bueno, entonces, pues, vamos a verlo, ¿no?, a ver que tal, gritos de dano, así es, vamos a crearnos un canal de YouTube que se llame gritos de dano, ¿vale?, a ver, vamos a ver que tal, que, a ver, que me llaman la atención, eh, que el del año pasado, cuando, cuando hicieron lo de G2, estuvo muy, muy bueno, entonces, vamos a ver que tal, gente, hace un año que cuatro buenos amigos se juntaron para crear contenido en internet, hace un año, ¿qué les digo?, tras su mudanza a una nueva y humilde casa, llega la hora de reunirse y hacer planes, no, 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 no ¿Qué haces? Quinta pa'bajo. Os he llamado a vosotros dos porque son las personas de máxima confianza para mí. 2020 ha sido un gran año, pero considero que hacen falta cambios para que 2021 sea todavía mejor. No. Pero necesitamos algo más. Creo que tenemos que hacer fichajes. Con el debido respeto, Padrino, creo que intentar que Obama juegue con otros alamongas es imposible. Imposible no es una palabra que me guste. A mi gato tampoco le gusta la palabra imposible. No nos gusta la palabra imposible. Necesitamos subir de nivel. Necesitamos más gente. ¡Qué grande, Iván! Necesitamos a gente con compromiso. Necesitamos a gente que tenga ganas de trabajar. Que nos aporte. Que mejore con nosotros. Que crezca con nosotros. Yo creo que Obama... Obama. ¿Cuánta gente ha contratado? ¡Obama, no! ¿Cuánta gente va a contratar, Mikashi? Ni me sigue en Twitter. Necesitamos a gente que nos haga feliz. A vosotros. A mí. Que a mi gatito también le haga feliz. ¡Niauuu! Voy a pensar algo. Voy a dormir y pienso algo. Me voy a dormir. ¿Qué dice? Voy a dormir y pienso algo. A ver. Me imagino... A ver. Así, de cajas. Jackie. Jackie, ¿no? Jackie, eh... Así, nuestros intrépidos héroes comenzaron su camino para elegir a sus nuevos compañeros. Cristinini. Salieron a la calle. ¡Maiichi! Después de la siesta, creo. ¿Quién más se va a poner a la mente? Pero una pregunta, chavales. ¿Sabemos dónde estábamos yendo o qué? Yo os estaba siguiendo a vosotros. ¿Quién más podría entrar a la G2F? ¿Pero qué fichajes? O sea, ¿cómo los escogemos? Sé que no os lo esperáis, pero he preparado una movida increíble. ¿Qué dices tú? Es increíble, te lo juro. Anda, anda, anda. Vete, vete, voy a tardar un paseo. Eso no es Star Trek. Este está flipando. A ver, Jackie tiene que estar sí o sí. ¿Ha montado algo este? Pues se está dormido en el ciclo verde. Jackie. Porque Jackie es… ¿Vamos a algo ahora? ¿Entiendes? Descansa, hermano, tuve, anda. Vale, todo el mundo que ha venido. Oye, ¿pero has montado todo esto para decidir nuestro siguiente fichaje? Sí. Va a ser increíble, confía. Tres, dos, uno… Muy bien, Paula. Efectivamente. La respuesta era Karl Orr, compositor neoclásico alemán, autor… No. Termina Burana. Vamos con la siguiente pregunta. Paula, juegas por el gran premio final. Y bailan. ¿A cuántos animales se puede bajar un ser humano? ¿A tres pandas? ¿A doce jirafas? ¿A cinco pingüinos? ¿O a dieciséis avestruces? ¿Qué dice ese pingüino? No, 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 no. No lo sé. Me tienes que dar una respuesta, hermana. Ya, es que creo que no lo sé. ¿Pero cómo que no lo sabes? ¿Cómo que no lo sabes? Todas las respuestas son correctas. Todas. Te bajas a todos. Y se hace falta a 20 nutrias. Esto no es un juego. Pero yo se va a odiar. Estaba loco que yo. Cogedlo. Es nuestro hombre. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí está. Juegos del conquistador. Él es por méritos propios el primer fichaje. ¡Claro, eso es! Todas las respuestas son correctas porque nos las podemos bajar a todos. La respuesta es… ¡Correcta! ¡Vamos! Enhorabuena, Paula. Has conseguido un pasaje para Ibai Llan con todos los gastos pagados. No me lo puedo creer. ¡Muchísimas gracias! ¿Qué es esto? Paula Gunu es la gran vencedora del concurso y pasa a formar parte del Dream Team 2021. ¡Menuda sorpresa! ¡Que he ganado yo! ¡Que esto es mío! ¡Que soy la nueva tripulante! ¡Yo! ¡Oh! 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 Ahí va. Bueno, nada, olvidad lo que he dicho. ¡Qué grande Cristinini! ¡Qué grande que es Cristinini! ¡Bienvenida a Cristinini! Ha sido increíble. Un fichaje no, dos. Y no confiabais ninguno. A ver, escondido, pero bueno, lo único que ha muerto es gente y eso. Increíble. Ha muerto, ¿qué te dice? Me acaba de hablar mi familia por WhatsApp. Mi abuelo lleva desaparecido dos días. ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Dos días? ¿Estás bien? Puedo ir a la camisa aquí. Vamos. La desaparición, tengo que ir. Pero da igual, vamos. Lo primero es lo primero, tío. Ostras, Ibai, tío. Qué mal rollo. Bueno, pues nada, mucha suerte. Esperamos que se solucione. Deja tu like para apoyarle. No puede ser, ¿eh? ¿Tu abuelo? No, no está perdido. Tu abuelo está detenido. ¿Mi abuelo? ¿Detenido? ¿Pero qué dices? ¿Qué tío está loco? Bueno, justo ahora entran para la rueda de reconocimiento. Si eres tan amable, nos vendría genial que lo identificasen. ¿Qué dices? No, no, y tanto. Es mi abuelo. ¡Noooo! 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 ¡Qué bueno! Son todos iguales. Son todos iguales, macho. ¿Qué pasa? Pero ¿tienes gemelas o qué, tío? Trae, 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 trae la gemela móvil. Vamos a… ¡Qué bueno! Vamos a buscar en Google. Cómo diferenciar a cinco hijos que son iguales. ¡Qué bueno quise esto! Espera, eso no va a funcionar. Pero ¿dónde te sentaste, cangrejo? ¿Qué hago y qué hago? Coño, es tu puto abuelo. ¿Dónde eres, cangrejo? Creo que hay una manera de averiguarlo. ¿Ese es el cabrón que necesitamos? ¡Ese! ¡Cangrejo! ¡Ese! ¡Ahí está! ¡Ahí va! Escucha, bájate dos tonitos y ahí no te calientes. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Y ahí está el tercero. Finalmente, pese a su edad, José Ramón se incorporó… Aquí está. Joder. Perdón, perdón, perdón. ¡El tercero no puede ser! ¡Ahí, Globo! ¡Gracias por ese pedazo de raid, guapo! ¡Muchas gracias por ese pedazo de raid, guapetón! ¡Qué grande que eres, mi hermano! ¡Qué grande! ¡Muchas gracias por ese pedazo de raid, Eglipto! ¿Eglipto? ¿Te acabo de decir Eglipto? Eglipto como Egipto. ¡Muchas gracias por ese pedazo de raid, Globo! ¡Un abrazote, un besazo! ¡Ah, hermano! ¡Eres grandísimo! ¡Quita el modo suscriptor, por favor! ¿Modo suscriptor? ¿No que estaba? ¡Quita el modo boticón, Eseri! ¡Grande Canecro! ¡Grande Canecro también! ¡Qué grande el Canecro! ¡Qué grande el Canecrín! ¡Eglipto! ¡Ja, ja, ja! ¡Eglipto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí están! ¡Todos los integrantes de la nueva casa! ¡Y bailan! ¡Se vienen y bailan! ¡Se vienen y bailan! ¡Siete jefazos! ¡Bienvenidos a una nueva! ¡Botán! ¡Efe Glob! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Oye, ¿a qué huele? ¿A qué huele? ¿A qué huele? ¡Que se está meando el gato, coño! ¡Ja, ja! ¡El Reven! ¡El Reven, bro! ¡Ja, ja! ¿Qué grande el Canecrín! ¿Sí? ¿Y yo tú qué? ¿Qué pasa conmigo, cabrón? ¡Hostia, Juan! Ya sabía yo que se me olvidaba algo. A la madre que me parió. Y tú te pones a ganar dinero y es que se te va la olla, tío. Tú lo que no tienes vergüenza… Perdona, 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 Juanito. ¿Y lo Juan? ¡Bienvenido, Juan! ¿Y lo Juan? Fichaje extra de última hora. Y yo Juan se une al plantel. Y yo Juan no se iba a perder todo esto. ¡Menudos! Impresionante. ¡Canecro! 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 ¿Soy vos o qué? ¡Canecro! 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 Esto es brutal, esto es brutal. ¡Oh, chavales! ¡Oh, chavales! Está bueno, está bueno. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado, la verdad. Me ha gustado. Son los mejores que pudo haber fichado, yo creo, eh. O sea, sin lugar a dudas, yo considero que son los mejores que pudo haber fichado.